A través de unos estudios que realizaron expertos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, se detectó una cepa de malaria aviar en distintas especies de aves de la región, hecho que podría poner en riesgo la salud de las personas. El investigador Julio César Canales Delgadillo detalló que esta enfermedad puede volverse una pandemia entre las especies. Actualmente, cuatro especies de ave han sido descubiertas con este virus y se corre el riesgo de que pueda infectar a aves de corral como pavos y pollos, lo que generará grandes pérdidas en la industria. Aquí todavía no se ha hecho el diagnóstico de la presencia de virus del oeste del Nilo. Aquí con lo que estamos empezando es con la detección de malaria aviar, que también es una enfermedad importante entre las especies de aves silvestres que están aquí y obviamente es importante para las regiones que tienen producción avícola. ¿Es una enfermedad de malaria aviar aquí? Nosotros ya detectamos aves infectadas con malaria, aquí en la isla. ¿Aquí en la isla? Sí, sí, sí. ¿Qué especie fue la que se infectó de malaria? Bueno, tenemos el charrán mínimo, algunos de los ejemplares de los que tomamos muestras están infectados, hay algunas especies de búhos, vireos, saltadores. La malaria aviar no es una enfermedad que sea muy específica de alguna especie, sino que se puede diseminar entre diferentes especies. Esta enfermedad es producida por las moscas y hasta el momento no se ha detectado la muerte de alguna ave por esta enfermedad. Los primeros casos se detectaron desde el 2018 y aunque hasta el momento no está comprobado que la enfermedad pueda ser contagiada al hombre, se requiere un trabajo coordinado con las instancias de salud para evitar riesgos a las personas por consumo de aves con esta infección. Aves muertas con malaria aviar no hemos detectado aquí ninguno, o sea, no hemos hecho una confirmación de muertes por malaria aviar. Sí tenemos confirmación de infecciones. ¿Oye, en el padecimiento? Sí, sí, porque la muerte depende de qué tan aguda sea la infección. Puede ser una infección leve, puede ser una infección aguda, digamos así, pero que solo provoca una anemia y si es lo que en la parasitología le dicen superinfección, pues entonces sí puede causar la muerte de los pájaros porque se rompen las células de la sangre, los eritrocitos, entonces no hay oxigenación y el pájaro se muere de asfixia. El diagnóstico lo hemos estado realizando en los últimos dos años. Con imágenes de Fabián Fernández, Álvaro Ortiz, Telemar Carmen. ¡Gracias!